La muerte es una dama blanca tan segura de sí misma que se da el lujo de esperarnos sentada en un banquillo Con un cigarro en la mano y un mezcal para celebrar Porque al final de todo esto, amar es más difícil que matar Tengo la vida vendida, nunca tuve otra salida Siempre andando a escondidas y el dedo al gatillo, ¿quién diría? No soy la Virgen María, pa' concederte milagros Pero si me tratas bonito, uno que otro si te amo No confíes mucho en mí, porque me he encomendado a Malverde Él siempre ha estado conmigo, me cuida y siempre me protege Así que no confíes en mí, porque si estás conmigo y llega el momento preciso de echar bala Nadie podrá detenerme, puede que no haya lugar donde esconderse Mejor ponte un escapulario si sabes rezar, rézate un rosario Agarra mi cintura, no te vayas de mi lado Tanto amor por el billete Que este sucio mundo tiene Voy tumbando enemigos y como lacranes se retuercen Le dicen Rosario Tijeras, mujer guerrera, aventurera Aunque su rostro sea tan tierno, cuando llega el momento sácalo fiera El movimiento de sus caderas tiene un poder hipnótico Que te controla y puede desarmarte Es una pena que sea tan ajena Si una noche eres objetivo puede que te ilusiones Pero de su revólver solamente serán la cena Agarra mi cintura, no te vayas de mi lado No confíes mucho en mí porque me he encomendado a Malverde Él está conmigo y siempre me protege No confíes en mí porque si llega el momento preciso de echar bala Nadie podrá detenerme Mejor ponte un escapulario y rézate un rosario Agarra mi cintura y no te vayas de mi lado Tengo la vida vendida Nunca tuve otra salida Siempre andando escondida Si el dedo al gatillo ¿Quién diría?